Planeta Merengue Bienvenidos queridos amigos a una nueva edición de Planeta Merengue Hoy vamos a hablar de una figura que está en la vida de cada uno de nosotros Quizás no nosotros mismos, pero sí en algún amigo, en algún familiar Todos tenemos un cercano que es un gordo de mierda Presten especial atención, porque estoy hablando no solo de experiencias, sino que en mi familia somos varios Tengo amigos, conocidos, colegas, es un tema importante que nos afecta a todos directa e indirectamente El gordo de mierda es en el que en el restaurante ven en la mesa al lado, dejan un triangulito de un sanguchito de miga y lo quiere Se resiste porque tiene dignidad, bueno, si es joven todavía tiene dignidad Lo mira Hace una batalla visual con el sanguchito, que puede ser pan de salvado, ni siquiera de sus favoritos Pero ve el triple de miga tostadito, ya frío Y ahí cuando se lo saca el mozo, viste, y la vergüenza, la vergüenza ¿Estás por agarrarse muchísimo el mozo? El gordo de mierda es ese que cuando estás comiendo pizza con amigos, no llegaste a apoyar la colita que el chabón ya te la sacó de la mano ¿Cuántas veces he visto, cuántas veces he comido de amigos que tiran la colita así sobre la caja de pizza? Calculás, por ahí decís, espero, termino la porción o lo agarro ahora ¿Qué onda? Porque está lleno, no lo comes de hambre, lo comes porque es rico Toda mordida, no te importa Irá para adelante, joya El gordo de mierda ronda la parrilla como un ave de carroña, es como un buitre A los 40, 45 minutos de la segunda vuelta Está ahí rondando como en círculos, ¿no? Contando anécdotas inventadas, ¿no? Charlando, tratando de... Buscando una excusa para estar ahí realmente Esperando el primer corte, el primer testeo de la cocción de la carne Ah, no hay nada más lindo que eso Hay algo que el gordo de mierda dice muchas veces Pero pocas de esas veces lo dice en serio Esto es cuando se le ofrece más comida Y el gordo limpiándose con la servilleta dice No, no, gracias, estoy lleno Jamás, el gordo jamás está lleno, jamás Y ni hablar de traer el postre que siempre tiene lugar para postre Y después del postre como que se le habilita un lugar extra para algo salado El gordo vive contrarrestando en su estómago los gustos dulces contra los salados Como que una cosa contrarresta a la otra, la neutraliza y hace lugar para más Es hermoso, es científico Si bien el gordo de mierda nunca te va a decir honestamente que está lleno Todo lo que vos querés te va a decir Bueno, ¿vos qué querés? Y vos así, me vas a unas milanesas Bueno, dale, dale, te como unas milandas Bueno, dale Frase clave para el gordo de mierda Bueno, dale Fíjense, escuchen El gordo de mierda ayuda a retirar de la mesa Pero no como buen samaritano que es Lo hace para poder acceder a las sobras antes que nadie Acá en casa pasa seguida No, 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 deje, yo retiro, yo retiro Ya ve, apilando Limpia un plato, lo apila, agarra el otro, lo limpia, apila Y después sí, obviamente, lo lava El gordo de mierda, ¿verdad, resquetea la olla o la asadera? Ni no termina de comer, va a servirse más Por ahí no queda más Y se lo escucha que rasquetea Dicen que hay gordos que han tenido la desgracia De rasquetear bandejas A las que ya se le había puesto detergente Para aflojar la grasa De hecho es algo que pasó En esta casa A pocos metros de esa puerta En repetidas ocasiones Asimismo, el gordo de mierda No deja de despotricar contra las multinacionales No que nos venden estos productos Así cancerígenos, ingordantes Estas parterias Pero cuando pasa por la puerta Siente su olorcito a grasa Y no lo puede resistir Es más fuerte que él No importa lo que haya dicho la semana pasada Lo siente Y va Ni siquiera va con los pies en el piso Ya como que flotas en el mostrador Pide Se va contento Y la felicidad le dura Hasta que desaparece la hamburguesa Y sientes angustia De por qué acabo de comer esto Es una angustia que dura todo un día Todo un día Gracias por ver esta nueva edición de El Planeta Merengue Comenten si conocen rituales de gordos de mierda Si tienen familiares Si sufren del abuso De uno de estos seres tan particulares Y nos estaremos viendo en días, semanas Quizás el año que viene Quien sabe Chau